Feliz aniversario a todos los chalacos, les desea Televisión Chalaca, feliz día callao. Y bonito, soy chalaco desde chiquitito, y no tanto no hay twin en Puerto Rico, porque mi callao que es tan chiquitito, también tiene un vacilón, tiene su nombre pequeño, que en cualquier sitio cabe. Si lo grita un porteño, sea gigante en su grito, por su bello callao. La gente flamia allá, a la bandera porteña, cubriendo al pueblo chalaco, su grito de amistad. La gente flamia allá, a la bandera porteña, cubriendo al pueblo chalaco, su grito de amistad. La gente flamia allá, a la bandera porteña, cubriendo al pueblo chalaco, su grito de amistad. La gente flamia allá, a la bandera porteña, cubriendo al pueblo chalaco, su grito de amistad. La gente flamia allá, a la bandera porteña, cubriendo al pueblo chalaco, su grito de amistad. La gente flamia allá, a la bandera porteña, cubriendo al pueblo chalaco, su grito de amistad. La gente flamia allá, a la bandera porteña, cubriendo al pueblo chalaco, su grito de amistad. La gente flamia allá, a la bandera porteña, cubriendo al pueblo chalaco, su grito de amistad. La gente flamia allá, a la bandera porteña, cubriendo al pueblo chalaco, su grito de amistad.